Hola, buenos días queridos amigos y amigas. Ahora vamos a retomar el tema del entrenamiento, más o menos voy a ver donde lo dejé, hablamos de que ya habíamos acostumbrado los pichones, siempre recomiendo que criemos los pichones en lo posible en dos tandas para poder acostumbrarlos rápido y tener una bandadita de pichones, por decir algo, digamos 30, ya volando todos juntos y no nos pasemos el año criando tardíos y acostumbrando y perdiendo algunos. Entonces yo creo que eso no es bueno, pero bueno, cada uno tendrá su idea. Hay algunos que crían casi todo el año y viven perdiendo pichones y acostumbrando y yo creo que la mejor forma es que una vez que está la bandadita armada, no criar más, tratar de separar los reproductorios, ponerle huevos de plástico. Y bueno, a partir de ese momento, lo que tendríamos que hacer, lo mejor, es vacunar. Vacunar con la vacuna de paramisovirus a todas las palomas. Si tenemos algunas reproductoras criando todavía, yo las dejaría sin vacunar, para más adelante. Y luego, dejarlos, como he dicho, libertad, comida y libertad. Comida total y libertad total a los pichones. Hay palomares que, llegado a este momento, empiezan a volar los pichones, a empujarlos a volar mucho, a entrenar, a entrenar, a entrenar, a machacarlos, sacarlos a la carretera una y otra vez, cada vez más lejos. Yo no sé qué ganan con eso, pero bueno, tendrán su criterio o no para hacerlo. A mí eso no me apetece, no me apetece, porque en la muda hay que esperar que las palomas, principalmente los pichones, que muden, que muden bien. Necesitan reposo. Porque la muda es una parte del año muy delicada. Si le estamos dando una buena mistura para muda y algunas vitaminas, también para la muda, y queremos que muden bien, hay que darles reposo. Porque si lo empezamos a castigar con vuelos interminables, lo único que vamos a lograr es que la muda se ralentice. Cuando una paloma, eso lo tengo comprobado, cuando una paloma se entrena y se entrena en época de muda, lo más probable es que la muda se ralentice. Que las plumas, las remeras principalmente, tarden más en crecer, y entonces no sé qué ganamos con entrenarla. Y luego también nos arriesgamos a que tiren alguna pluma con el cañón lleno de sangre, cuando está por la mitad, porque el cuerpo de la paloma bombea más sangre para que salga un plumaje bueno, por eso los cañones están llenos de sangre. Y lo único que nos arriesgamos es a eso, a que tiren una pluma con sangre, viene la otra atrás, la otra pluma, y mayormente esa pluma que viene atrás sale defectuosa. No sé por qué, pero no sale en óptimas condiciones. Así que nos arriesgamos también a eso. Yo diría que hay mucho tiempo. Dejarlas mudar con tranquilidad, que vuelen, si quieren salir a volar un rato que salgan, si quieren estar arriba del techo del palomar, tomar sol, entrar, todo el reposo y la tranquilidad que necesitan. Y ya vacunadas. Pasado este periodo, llegaremos a fin de año, y una vez que empieza el mes de enero, ahí yo diría que hay que hacer otra vuelta de vacunación, vacunarlas de vuelta a todas, a todas, a todas. Si hay algún tardío, reproductora, todo. Vacunar a todas las palomas. Y entonces con los pichones empezaremos a hacer el train de meterlos en la cesta. Meterlos en la cesta una y otra vez y liberarlos en las inmediaciones del palomar para que se acostumbren a la cesta, que es una brilladora, como ya lo he dicho. Meterlos en la cesta una y otra vez en las noches, a la mañana liberarlos en las proximidades del palomar, ahí mismo, a unos cientos de metros, y con eso vamos a ganar de que se tranquilicen, que no se estresen, que sepan que la cesta es eso, es estar así, un poco hacinados con otras palomas, y también meterlos en la cesta de viaje. La cesta de viaje nos va a servir para que aprendan a tomar agua. Le ponemos los bebederos, un día le damos de comer por la mañana y lo dejamos sin tomar agua. Luego los metemos en la cesta de viaje y ahí sí le ponemos el agua. Y lo dejamos un tiempo, no sé, dos horas, tres horas, que aprendan a tomar agua en la cesta de viaje. De esa manera van a aprender a rotar adentro de la cesta y tomar agua. Porque eso es muy importante, es parte del entrenamiento. Cuando vayan a la suelta, tendrán que tomar agua porque viene mucha época de verano, de calor, y la paloma necesita agua para hidratarse. Una vez que la hayamos encestado muchas veces y han aprendido a tomar agua, lo que tenemos que hacer es empezar con algún tratamiento preventivo. ¿Para qué? Para el coccidio, para la tricomona, y algún antibiótico para micoplasma, para bacterias respiratorias, principalmente cuidarle mucho la parte respiratoria, porque la bacteria respiratoria, ustedes saben que al final terminan infectando los sacos aéreos, y eso es muy importante, muy importante. Entonces, si le hacemos un tratamiento preventivo, obtendremos que la paloma se pone bien, se pone bien de salud, tiene más ganas de volar, y ahí empezamos el entrenamiento de vuelo. El entrenamiento de vuelo, mejor siempre por la mañana, lo posible, porque el aire está más puro, más fresco, y a los animales les apetece entrenar a esa hora. Soltarlos por la mañana y ver lo que vuelan. Y a medida que pasan los días, les vamos empujando a que vuelen un minuto más, dos minutos más, les vamos agregando dos minutos por día, un minuto y medio, hasta que completen los 50 minutos, una hora, volando alrededor del Palomar. Una vez que tenemos la bandada volando una hora, para poner un promedio, una hora alrededor del Palomar, ustedes verán que se alejan, que ya cuando empiezan a entrar en forma, se alejan del Palomar, varios kilómetros, hacen una salida y desaparecen durante 20 minutos, después hacen una pasada cerca del Palomar, vuelven a desaparecer, y bueno, es que la Paloma se está poniendo bien. Luego cuando bajan, se les da la comida de la mañana, siempre digo que a la mañana se les pueden dar entre 20 y 23 gramos, y por la noche se les da, supongamos sería como la mitad de lo que les dimos a la mañana. Siempre viendo el hambre que tienen, aunque la Paloma, cuidado que engaña mucho, siempre se muestra con hambre, se muestra hambrienta, pero hay que regular. Entonces, todos los días hacemos esa rutina, si es posible a la misma hora, se suelta y a la misma hora de comer. Ellas se acostumbran a que después de volar la hora, 50 minutos, 55 minutos, saben que llega la hora de la comida, y bajan. Bajan y entran al Palomar con apetito, porque han hecho ejercicio, y entonces llegado ese momento, ya estamos en condiciones de empezar a sacarlas a la carretera. Primero será una suelta bastante cerca. Yo he probado de varias maneras, y una vez que vuelan mucho alrededor del Palomar, ya no tienen problema. Yo he sacado palomas por primera vez a 50 kilómetros, y han viajado muy bien de vuelta al Palomar. Entonces yo diría que ir despacio con los pichones. Sacarlos a 10 kilómetros, sacarlos a 20 kilómetros, después a 40, hasta llegar a 60, 70 kilómetros. No ganamos nada que en la época de muda, cuando están mudando, machacarlos con vuelos interminables, como ya dije, como hacen algunos palomares, y sacarlos a la carretera, y cada vez más lejos, eso no se gana nada. Eso es a partir de que terminaron de mudar, como yo lo estoy proponiendo ahora. Es mi opinión. Habrá muchas opiniones, habrá muchos que me bajarán el pulgar, pero yo toda mi vida vi que en la época de muda hay que dejarlas reposar. Entonces empezamos con sueltas cada vez más lejos, empezando por 10 kilómetros, o lo que ustedes quieran, 5 o 10, después le vamos al doble, y así sucesivamente, hasta llegar a los 60, 70, que con eso yo creo que está bien, y hacerle unas cuantas sueltas. No todos los días, no todos los días, cuidado, porque esto vamos a convenir en que el entrenamiento tiene que ser estimulante de la forma y no agotador, no agotador, no someterlas a un estrés de cesta, cesta y cesta antes de empezar el campeonato, cesta y suelta, cesta y suelta, todos los días, y cada vez más lejos, yo creo que con eso no se gana nada, es mi opinión, vuelvo a repetir, cada uno después tendrá, adaptará su rutina, adaptará su tiempo y su método, pero más o menos, en términos generales, lo que yo propongo sería un buen entrenamiento, y a partir de ahí llegaremos con este entrenamiento a las primeras sueltas, es muy importante la primera suelta de entreno con el club, porque las palomas aprenden a volver a su palomar individualmente, a despegarse del grupo, a espabilarse y no volver en batada como cuando la soltamos solamente las nuestras, dicho esto, les diré que la paloma necesita salir a la carretera, bastante, los pichones más que nada, principalmente cuando vienen las primeras sueltas de velocidad y todo eso, porque alrededor del palomar pueden volar mucho y muy bien, pero solamente lo que hacen es músculo, y la carretera lo que les hace es desarrollar el instinto de orientación y espabilarse para individualizar su palomar rápidamente, así que tengámoslo presente. El vuelo rutinario alrededor del palomar es músculo, y después necesitan digamos, despejar la mente y saber dónde están y saber cómo orientarse. Ese entrenamiento de la carretera es fundamental. una paloma parada en el palomar solamente volando en su palomar lo más probable es que tenga problemas para volver rápido o para volver. Bueno, nada más queridos amigos, les mando un saludo, queridos amigos y amigas, les mando un saludo y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete!